¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Diafragma 5.6 Radio. Buenas tardes, tengan todos bienvenidos una vez más a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado para los fotógrafos y para la fotografía. Hoy es 26 de agosto de 2018, son las tres en punto. Damos inicio a nuestro programa, por supuesto, Diafragma 5.6 Radio llega a ustedes gracias a www.tnoradio.com y a su equipo liderado por el señor, en la dirección general, el señor Rafael Cacela. En los controles técnicos está nuestro compañero Gabriel y por supuesto continuamos con nuestra Aura, Aura, Aura Centeno. Dirección y producción y operaciones Rubén Coronel, ingeniería y sistema Antonio Calderón, producción general Daniel Pulve y quien les habla y acompañará por esta hora, Mónica Pupo, Colegio Nacional de Periodistas 24467, miembro de la Federación Internacional de Periodistas y certificado de locución 2449630. Ya iba bajando. Díafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, llega a ustedes gracias a Arcus Group, organización venezolana especializada en capacitación y consultoría en gestión del riesgo. Recuerden nuestras redes sociales, síganos por Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, Díafragma 5.6 Espacio Radio para que nos encuentre. Ahí estamos. Bueno, como siempre, nuestro programa está enfocado en la fotografía, todo el mundo fotográfico. Hoy vamos a reducir un poco nuestras secciones, nuestros bloques para enfocarnos en nuestra invitada especial que es Ana Ibarra Bernal. Vamos a hablar sobre su exposición, sobre su libro y también vamos a, pero principalmente vamos a darle la noticia de, el enfoque noticioso en nuestra primera sección, Profundidad de Campo. Vamos con ella. Vamos a Profundidad de Campo. Llegó el momento de Profundidad de Campo. Enfoque noticioso, exposiciones, libros, cursos, escuelas, redes sociales, técnicas y todo sobre el mundo fotográfico. Profundidad de Campo. Profundidad de Campo. Nuestro enfoque noticioso. Vamos a iniciar con una noticia muy interesante. Es un ingeniero que desarrolla una cámara que funciona sin óptica. Según el portal Listing Diario, vamos a verlo, el profesor de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de UTA, Rajek Menon, y su equipo de investigadores han descubierto una manera de crear una cámara sin óptica en la que un cristal normal cualquiera podría funcionar como una lente. Vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo. Debe ser la foto número uno y la foto número dos. Bueno, ellos tomaron una foto del logotipo de la U de la Universidad UTA, mostrada en una placa de luz LED. Allí la estamos viendo. Este nuevo tipo de lente óptica es plana y ultra fina. Si vemos la segunda imagen, esta imagen muestra el lugar de la lente donde la tiene Rajek Menon mostrando que es plana, la cual puede enfocar todos los colores de la luz en un punto. La nueva lente se puede usar en cámaras y otros dispositivos como teléfonos inteligentes donde la lente no tiene que salir disparada del cuerpo de la cámara. Otras aplicaciones también de este potencial sistema de lentes incluyen dispositivos médicos en los cuales los endoscopios más delgados y livianos pueden asomarse en el cuerpo humano. También se podría usar para drones o satélites con cámaras más livianas que las que se pudiera reducir su peso. Y continuando aquí en Diafragma 5.6 Radio y en nuestra sección profundidad de campo, queremos recomendar 12 accesorios imprescindibles de fotografía porque sabemos que si eres un aficionado a la fotografía que acaba de empezar o si ya tienes un nivel más avanzado seguro que en esta lista encontrarás algo útil para ti. La primera recomendación es un trípode, es una herramienta esencial para todos los fotógrafos y te ayudará sobre todo en las fotografías de paisaje o nocturnas. El segundo es un disparador inalámbrico, te ayudará muchísimo, por ejemplo si quieres realizar autorretratos, fotos en largas exposiciones o cualquier, si quieres salir en las fotos grupales también. El tercero es un bolso de transporte pequeño, es un gran complemento si lo que quieres un acceso rápido a tus cámaras y a tu objetivo. El cuarto, si quieres llevarte todo el equipo y estar más protegido, este morral es el complemento perfecto para ti. Es impermeable, tiene varios espacios, compartimientos acolchados. El quinto, este protector de la cámara que impide que el agua o el polvo dañen su funcionamiento. El sexto, una tarjeta de memoria nunca está de más. Puede salvar tus fotos si te has quedado sin espacio o si la tarjeta que estabas usando deja de funcionar. Pero si has invertido en estas tarjetas, el número 7 te recomienda comprar esta funda que tiene espacio para cuatro tarjetas SD y cuatro tarjetas micro SD. El octavo, tener una batería de repuesto nunca está de más tampoco. Este modelo es específico para cámaras Nikon e incluye dos unidades. La recomendación número 9, para los fotógrafos un poco más ya avanzado en conocimiento profesionales, un flash externo a veces es un accesorio indispensable. Tiene un ángulo de rotación vertical de 90 grados y una rotación horizontal de 270 grados. El flash requiere cuatro pilas tipo AA. El número 10, los filtros, pueden ayudarte a conseguir fotografías más definidas o proteger las lentes de los rayos del sol. Así que un lote de varios complementos es una buena opción para aprender y utilizarlos y decidir cuáles son las mejores para ti. El número 11 en nuestra recomendación es este kit de limpieza. Te lo recomendamos totalmente útil para mantener tu cámara siempre impecable. Y por último, nuestra recomendación número 12, para mantener nuestras fotografías con las líneas rectas, nada como esta bola de nivel. Puede ser muy recomendable para fotografías de paisajes o arquitectura. Bueno, esas eran nuestras recomendaciones. Vamos a continuar con un concurso que finalizó y fue el que recomendamos la semana pasada. Mencionamos en el programa el concurso promovido por el Centro Nacional de Fotografía Cenaf, con motivo del Día Internacional de la Fotografía. Y el fotógrafo ganador fue Miguel Eduardo González, con su imagen en blanco y negro titulada Virongo Pueblo de Gozo, en la que presenta un contraluz con dos niños tomados de la mano corriendo por un río. Bueno, desde aquí en Diafragma 5.6 Radio, felicitamos a nuestro fotógrafo Miguel Eduardo González. Bueno, y otro concurso también que finalizó es la foto que estamos viendo de flamencos. Ganó el primer premio en el concurso internacional de fotos de aves del año. Este acaba de ser concedido en Londres y es del fotógrafo peruano Pedro Harker-Krex. Visite y sígalo en su cuenta de Instagram para que se deleiten con su fotografía. Son hermosísimas. Pero hay un concurso que está iniciándose y comenzó exactamente esta semana, el 20 de agosto. Es promovido o convocado por Galería 3 y 3 en su afán de promocionar e incentivar la actividad fotográfica en nuestro país. Ha iniciado la convocatoria para el concurso de fotografía premio 3 y 3 ya en su quinta edición. Desde el 20 de agosto hasta el 18 de noviembre podrán participar todos con su fotografía. Pues que te ganas una exposición individual patrocinada por 3 y 3 para febrero del año 2019. Para leer las fases ingrese a su fanpage 3 y 3. Otro concurso internacional es el décimo primer premio internacional de fotografía lúdica 2018. Podrán participar en el presente concurso cualquier persona física o jurídica de cualquier país del mundo. La temática de las fotografías es el juego o el acto de jugar en cualquiera de sus expresiones. Las fotos dedicadas a juegos de mesa serán especialmente valoradas. La fecha a plazo es hasta el 20 de septiembre de 2018. Para mayor información contacta al organizador fotografiajt.gmail.com Una exposición que queremos recomendar en ningún lugar. Exposición de la fotógrafa Ana Ibarra Bernal con quien estaremos conversando dentro de poco. Fotografías realizadas en la península de Paraguaná con la museografía de Pedro Quintero y texto de sala de José Ramírez. Está expuesta en galería 3 y 3 exactamente en calle California Residencia Sonora Planta Baja Las Mercedes. Una aplicación que también queremos recomendar aquí en nuestra sección profundidad de campo es Vesco. Esta aplicación está diseñada para ayudarte a alcanzar tu potencial creativo dentro de una comunidad que valora la expresión honesta e imaginativa por sobre todas las cosas. Puedes crear usar las herramientas creativas de edición y de fotos también puedes descubrir encontrar inspiración conjuntamente con otros miembros de la comunidad o simplemente también te puedes conectar seguir y participar en grupos diversos de creadores de este mundo. La puedes descargar desde tu app store. Y para finalizar nuestra sección profundidad de campo quiero recomendarles dos libros. El primero es Canto a la realidad. Fotografía latinoamericana 1860-1993 de la autora Erika Billiter. Este impresionante y monumental estudio de la fotografía latinoamericana desde los años 1860 hasta el presente es un diario visual irreemplazable de la historia de América latina organizado de acuerdo con los temas políticos sociales y culturales que han dado forma a América latina. Presenta más de 400 imágenes exquisitamente reproducidas que han sido retratadas por fotógrafos famosos y pocos conocidos. Así que aquí en Diafragma 5.6 Radio les recomendamos este libro que es muy interesante. Ok, bueno, el libro que les quiero recomendar a continuación es de nuestra invitada de hoy, la Ana Ibarra Bernal, su libro que pueden ver en la exposición. Yo no sé si me escucharon. Aquí podemos ver algunas de las fotografías. Ana más adelante nos va a aclarar un poquito de su exposición sobre su fotografía. Pero primero vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a Waco y quiero decirte que ya regresamos en el siguiente bloque con nuestra invitada especial. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Diafragma 5.6 Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Diafragma 5.6 Radio. Bueno, y estamos ya en nuestra sección macro, especialmente para nuestros invitados fotógrafos de hoy. Bueno, tenemos a nuestra fotógrafo Ana Ibarra, fotógrafa, diseñadora y creadora visual egresada de la Escuela Roberto Mata y graduada del Diplomado del Centro de Estudio Fotográfico CIF. Obtuvo el reconocimiento por parte de la Cámara de Caracas al trabajo de crónicas y fotografía digital Rostros de Latillo en el 2016. En el mismo año estuvo en la exposición colectiva de incubadora visual en su serie Laberintos. Y en el 2013 participó en el visionario de Foto España con su trabajo Encuentro con el Pasado. Actualmente, bueno, también su trabajo comercial ha realizado fotografías para Vanesco, Hogares Bambi, Fundación Valet, El Atillo y el proyecto arquitectónico Caracas City y 450. Actualmente está exponiendo en la Galería 3 y 3 y su trabajo fotográfico en ningún lugar realizado en la península de Paraguaná, de lo cual vamos a conversar ahora más adelante. Bienvenida, Ana. Estamos muy contentos que estés aquí y bueno, hoy en la cabina estamos echando bromas bastante. Bienvenida a Diafragma. Gracias, Mónica y a todo tu equipo por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí y hablar sobre mi trabajo. Darlo a conocer. Eso es lo que queremos. Conocerte y conocer tu trabajo. Leí en tu catálogo de sala que comenzaste con la fotografía en el 2012 en la Escuela Roberto Mata. ¿Cuál fue tu primera profesión y cómo pasaste a la fotografía? Bueno, yo, este, mi primera profesión es diseño de interiores. Soy diseñadora. Me gradué en la escuela en el Instituto Villas Mil de León de Caracas, que ya no existió. Este, después, bueno, estuve, estuve trabajando muchos años, tuve a mis hijos, hice una pausa. Y bueno, cuando mi hijo menor se graduó de bachiller en el colegio, decidí hacer algo con mi vida y bueno, entre una cosa y otra buscando qué hacer, llegué a la fotografía. Sin embargo, la profesión que estudiaste está ligada a la fotografía. Sí, pero aunque no creas, no tengo ni un solo registro de todas las obras que yo hice. ¡Oh, ya! Bueno. Sí. Pero todo queda en la memoria. Queda en la memoria. Esto es parte de la fotografía. Sí, sí. Es increíble, de verdad, sí. Eso es importante. ¿Tienes algún fotógrafo que haya influenciado en ti, en tu forma de pensar, de ver, de fotografiar? Sí, bueno, tuve la suerte que al estudiar en el CIEF me dieron, tomé talleres con grandes profesores, José Ramírez, Ricardo Armas, tomé un taller con Alexis Pérez Luna en la ONG, hice un taller con Nelson Garrido también, con Vasco, también tomé un taller de retrato con él. Entonces, yo creo que de alguna u otra manera uno como que toma pedacitos de cada uno y tiene como esa influencia. Aparte de, bueno, de los libros, portafolios que uno investiga, esta historia de la fotografía también, que eso también te ayuda a documentar un poco. Por ejemplo, con este trabajo de la cueva, que a mí me encanta, de esos libros de premios nacionales. Descubrí, por ejemplo, a Antonín Sánchez y me encanta su trabajo. Bueno, más o menos hay una influencia, yo creo que un poquito de cada quien. Está Salimán, está Graciela y tú vives. Yo creo que hay un poco de todo. Después que tú te documentas con toda esta influencia hemerográfica, bibliográfica, de profesionales, maestros de la fotografía, ya uno va creándose como su propia marca. Entonces, ¿cómo describirías tú tu estilo fotográfico? Uy, eso es difícil. Bueno, yo creo que ahorita, en este momento, a pesar de todo lo que estamos pasando, mi fotografía yo creo que va un poco a documentar el paisaje urbano, lo que nos va quedando de país, ¿no? Sí, definitivamente. Lo único que yo sí sé, y te puedo estar segurísima, es que no soy retratista para nada. No hago retratos. ¿No has intentado hacer ningún? Sí, sí, he intentado. Yo creo, Ana, que sí lo somos, porque es que una fiesta, un cumpleaños de un hijo, de la mamá, uno está retratando constantemente. Claro, no es tu fuerte. No es mi fuerte. No es tu fuerte, pero fíjate, algo muy interesante que mencionaste fue que te gusta más lo urbano. Lo urbano. ¿Por qué? Bueno, yo creo que me siento un poco identificada, ¿no? O sea, yo vengo de vivir una época muy próspera de Venezuela, con muchos problemas y muchas cosas, pero siempre había, siempre tenías cómo surgir y qué hacer y cómo hacer. O sea, vivías en la calle, caminabas mucho, ibas para acá, para allá, al centro, tú sabes, tú no caminaba muchas, muchas cosas, ¿no? Y de repente ya no puedes hacerlo. O sea, ya no puedes caminar, ya no puedes estar en la calle, no puedes tomar el metro, porque es un peligro, ¿no? Sí, no es la misma seguridad que antes. No, no, no. Y eso que yo trato de moverme un poco, pero no es lo mismo. Y ves, por ejemplo, cómo tu paisaje, lo que tú pensabas que era tuyo, ya se va deteriorando, se va perdiendo con el tiempo. Así es. Estamos viendo nuestros usuarios, nuestros seguidores, mejor dicho, están viendo tus fotografías, las cuales están expuestas en la Galería 3 y 3. Cuéntanos cómo fue ese proceso desde que tomaste la decisión de participar en el paseo a la península de Paraguaná, organizado por la CIEF, y llegaste a tu destino y comienzas a registrar ese entorno. ¿Cómo fue ese momento? Sí, pues, este es mi segundo viaje a Paraguaná. En el primero yo creo que es una experimentación, pues, más que... Yo sí tengo la idea de que uno debe ir a los sitios varias veces para poder... O sea, cada vez que tú vas descubres algo nuevo, siempre hay algo que te llama la atención y siempre quieres volver. Y hay que volver porque entonces quieres documentar esa parte que te faltó, ¿no? Yo cuando yo llegué la segunda vez a Paraguaná, yo entro como en una especie de silencio, o sea, me gusta estar en silencio, me gusta concentrarme, ver lo que me rodea. Muchas veces cierro los ojos y los abro para tener un enfoque de lo que estoy viendo, ¿no? Con respecto al color, yo no veo Paraguaná con colores saturados, tampoco lo veo en blanco y negro. A mí la sensación que me da es que no hay vida, o sea, es una sensación que no hay futuro, no tienes para dónde agarrar. Entonces, no es un color sepia, es una desaturación de los colores. Entonces, cuando tú ves la imagen, la primera sensación que te da es esa parte de que, wow, aquí no hay color, o sea, aquí no hay vida, ¿no? Claro, así es. Después, la fragmentación de las imágenes es porque estamos viviendo en un país muy fragmentado, un país que está roto por todos lados, ¿no? Y acuérdate que en ningún lugar puede ser cualquier lugar del país. No tiene por qué ser Paraguaná, esta vez Paraguaná, pero puede ser cualquier parte. Claro. Cuando yo decido, ¿no? Porque estos son juegos que uno va haciendo a medida que las ideas te van viniendo. Cuando yo decido sacar una parte de la imagen, la parte que saco es una parte que es dura, es muy fuerte, porque por lo menos hay una imagen que es una radio que se llama La Voz de Venezuela. La parte de la imagen que yo estoy quitando es la que dice La Voz. Yo te estoy quitando la voz, estoy quitando al país la voz. Así es. Hay otra parte que sale un árbol, que salen unas hojas, es una base que hay, o sea, es como la base familiar y la familia se va. En esta que estamos viendo actualmente aquí, explícame, ¿por qué extrae esta de allí? Eso es una ventana. Ok. Ok. Entonces, tú puedes tener dos lecturas, hay una ventana, es una ventana que tú puedes salir y escaparte, o simplemente ya no está la ventana, ya no te puedes escapar, ya te quedas, estás preso. No tienes a dónde agarrar. No tienes a dónde agarrar. Pero ahora volviendo al viaje que realizaste, cuando ya estabas allá, regresas a Caracas, esas fotografías, ¿qué pensó Ana? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Tenían un propósito? No, o sea, realmente... ¿Fuiste a explorar y...? Claro, yo fui a explorar. Tienes un propósito porque generalmente cuando tú sales a fotografiar, cosa que aquí en este país es muy complicado, es también complicado tener un concepto de lo que tú vas a fotografiar, porque no sabes, o sea, tú vas con una idea y de repente te cambió la... Ahí está la que nos estabas explicando. Esa es la que yo estaba explicando. Las ramas secas. Sí. Entonces, es muy complicado ir con un concepto en la mente porque a veces la situación te cambia. Sí. ¿No? Pero una vez que yo tomé la foto, llegué a la casa, las vi, las guardo, las vuelvo a ver, las vuelvo a guardar, o sea, eso no es una cosa de que, ay, sí, qué chévere, yo me monté, ya lo tengo, listo, lo agarré y en una semana tiene el trabajo listo. A mí mis trabajos son de tiempo. O sea, yo necesito mi tiempo para poder definir qué es lo que yo quiero hacer con el trabajo. Antes de comenzar el programa estábamos conversando que Paraguaná es como el sitio ideal para el fotógrafo. ¿Por qué? Me estabas hablando, estábamos conversando, la luz que hay allá es como una magia, ¿no? Sí. Además, es uno de los lugares, por ejemplo, también preferidos de Andolí Sánchez, uno de tus fotógrafos inspiradores, tu influencia. Sí, sí. Cuéntame. Bueno, la luz de Paraguaná es algo impresionante. De verdad que eso es un paraíso increíble, además el paisaje que hay es algo impresionante. Hay mucha soledad, hay mucho, hay muchos sitios que hay que fotografiar ahí, o sea, no solamente esto que yo fotografié, esto es poco, o sea, hay otros sitios que hay que ir y hay que seguir, ¿no? Pero, pero si es la luz, es la soledad, es el paisaje, el paisaje te invita a que lo fotografies. Es, no sé. Me imagino que tienes que entender ese ojo como que entrenado, porque cualquiera que no sea un experto, que tenga la vista entrenada, educada visualmente, y este peladero, o sea, que voy a estar fotografiando yo aquí. Sí. O sea, es como ver la poesía, como profundizar un poco más en el entorno. Claro, tienes que, o sea, tienes que tener un poco de imaginación. Hay, por ejemplo, zonas o cosas que, además es buenísimo, porque si tú vas en un grupo, es impresionante porque de repente tú tomas la foto y todo el mundo tomó la misma foto, pero todo el mundo tiene un enfoque diferente. Así es, así es. ¿No? Y eso, eso es bonito y también a mí me gusta eso. En la exposición, en tu exposición, en ningún lugar, ¿cuántas imágenes compone esta muestra y cuál es el objetivo principal que tú quieres transmitir al espectador? Sí, bueno, la muestra son 24 imágenes, cada una con su sustracción, y yo, bueno, yo lo que quiero que la gente vea, primero, que sienta el paisaje, que es un paisaje que se repite, que es lo que nosotros estamos viviendo, es una protesta, ¿ok? Es una fragmentación, aquí estamos fragmentando el país, la familia, o sea, aquí las bases de la sociedad. Así es. Entonces, yo creo, yo quisiera que la gente lo fuera y lo vea y que me diera su opinión también, porque yo he escuchado, bueno, he hecho varias visitas, me ha ido mucha gente a ver. ¿Cómo te ha ido con eso? Muy bien, muy bien, estoy muy contenta. ¿Qué anécdota, qué experiencia has tenido? Bueno, hay gente que, o sea, hay gente que te comenta, que te pregunta, hay gente que te corrige, hay gente que... Un aprendizaje total. Sí, 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 ha sido, de verdad, muy positivo, para mí ha sido muy chévere, me siento muy contenta y satisfecha con este trabajo, de verdad. Un orgullo. Sí, sí, sí. Me siento muy contenta. Es tu primera exposición individual. Es mi primera exposición individual. Ok, sí, muy bueno. Es el sueño de todos los fotógrafos. Sí, además en 3 y 3, imagínate tú. No, y en 3 y 3, en la galería, eso... No, sí, de verdad que ha sido muy hermoso porque me dan, me han dado tips, me han dado referentes, mira, estudia este pintor, o fíjate aquí, o léete esto. Claro, claro, una referencia. Sí, entonces... Algo muy, para irnos a la segunda pausa musical y algo muy puntual, ¿no? O sea, fíjate que hablaste sobre la edición, el color, quisiera que me hablaras un poquito sobre eso, cómo fue tu proceso de edición fotográfica y también quién fue o quiénes, porque no creo que haya una persona detrás de todo esto. Una exposición fotográfica, eso es un equipo. Sí. Entonces, quisiera que me mencionaras quién trabajó contigo allí. Bueno, esto es un trabajo largo, ¿no? Porque este trabajo empieza en el año 2016. Empiezo con el fotolibro, que allí me ayudaron. O sea, cuando yo presento el trabajo al grupo de fotografía que fuimos a Paraguaná, ya a mí se me había ocurrido la idea, yo lo presento y en ese grupo está José Ramírez, Carlos Ancheta, Elena Cardona. En ese año hubo una convocatoria en la editorial IRM y ellos me animan a que haga el esfuerzo, haga el fotolibro y lo mande para la editorial. ¿La convocatoria era para un fotolibro? Para un fotolibro. ¿Por qué? Entonces, yo me pongo de acuerdo con, ellos me contactan con Laura Morales y entonces Laura fue la que me diagramó el libro, todo, no sé qué, entonces, bueno, el libro se editó, se hizo y se mandó para la editorial. Ya ha terminado eso, ya el libro lo guardé. Bueno, yo te voy a hacer, vamos a una pausa musical, nos están hablando aquí los productores, los ejecutivos. Vamos a hacer una pausa musical, disculpa que te haya interrumpido y continuamos en la siguiente, en el siguiente bloque a ver cómo fue, si primero fue el libro o la exposición o la exposición y después el libro, el fotolibro. Eso es muy interesante porque exponer con fotolibro y la fotografía, eso es un récord. Y en Galerías 3 y 3, o sea, vamos a escuchar a Yamiro Cuay, son las 3 y 39 y ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba diafragma 5.6 radio. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba diafragma 5.6 radio. Bueno y continuamos aquí en diafragma 5.6 radio, son las 3 y 44 y estábamos conversando con Ana sobre su montaje de la exposición, queríamos saber, ella, estabas hablando sobre el libro, el fotolibro, la convocatoria, estabas participando porque te motivaron a participar allí, pero esto dio pie entonces a la exposición. Sí, bueno, yo me metí en una convocatoria que hizo la Fundación Fenice Larralde con el fotolibro y bueno, salí electa y bueno, ellos me dieron el impulso para hacer la exposición del fotolibro, que al principio iba a ser en el latillo, pero cambiaron, se cambió para 3 y 3. Para el año 3 y 3. Sí. Entonces, me estabas también hablando del equipo. Sí. Que conformó. En el montaje, la edición y la curadoría, museografía y todo del libro para la exposición, la hizo Pedro Quintero, ¿no? Es maravilloso porque una vez que vio el libro ya se imaginó lo que él iba a hacer, entonces se utilizó las paredes de la galería como libro. Maravilloso. Entonces, como trabajamos con sustracción y desaparición y en el fotolibro hay una página en el medio que hace que se enfoque, se enfoque la imagen de un lado y del otro lado, yo, pues, él lo que hizo fue poner las piezas a esa hoja en el medio. Así se nota aquí. Sí. Que la idea de eso era como que la persona que viera el libro tuviera la sensación de desaparición del paisaje y de foco y de desenfoco, ¿no? Y, este... Cuéntame, ¿hasta cuándo se mantiene la exposición? La exposición se mantiene hasta el 9 de septiembre, domingo 9 de septiembre. Maravilloso. Me encanta esta exposición. Fíjate, Galería 3 y 3 está convocando, mencionamos al principio, a un concurso para exponer allí. ¿Qué consejo le darías a estos jóvenes, bueno, y no tan jóvenes porque también sabemos, que queremos exponer y que es una muestra individual? ¿Qué consejo le darías? Este, eso, bueno, eso es una exposición, es una convocatoria muy fuerte. Este, hay mucha gente que pone trabajo, bueno, yo soy una fanática de IG. Este, y, bueno, yo nada, yo les digo que pongan sus trabajos, que los trabajos hay que hacer, la gente tiene que ver los trabajos, tiene que tratar de que miren, y si no salen elegidos, pues hay que insistir, que hay que seguir, y... Todos tenemos nuestro momento perfecto para... Sí, es una convocatoria muy difícil porque solamente uno gana, entonces es complicado. Así es. Cuéntame, ¿cuál es la imagen que tienes tatuada? Mira, mi imagen tatuada fue una experiencia no muy bonita porque con las protestas que hubo el año pasado, hubo un muchacho que tenía un casco muy bonito que decía Venezuela. Yo no había visto un casco así. Yo le pedí al muchacho que si le podía hacer un retrato y él me dijo que no, ¿no? Él me dio su, me echó su cuento y... Pero al final... Él me dijo, bueno, yo quiero que le tomes la foto, no te vayas sin tomar la foto del casco, entonces se quitó el casco y me puso la mano y yo le tomé la foto del casco, ¿no? Y, bueno, ya en la noche me enteré que al muchachito lo habían matado, ¿no? ¡Oh! Entonces es una imagen que la tengo tatuada en mi mente porque de verdad me afectó mucho. Bastante. Sí, yo creo que mucho que si estuvimos ahí... Uno se cuestiona, ¿qué hago con esta imagen? Sí, sí. ¿Cómo ve, Ana, la fuga de talentos artísticos en nuestra Venezuela? Preocupante. Muy angustioso, muy preocupante porque no es solamente el arte, ¿no? Es en todo. En todos los aspectos. Ingenieros, médicos, arquitectos. Así es. ¿Qué género de fotografía te trae más? Bueno, yo soy, yo creo que un poco conceptualista, ¿no? Me gusta mucho la parte urbana, me gusta la parte conceptual. Yo tengo mis trabajos conceptuales muy profundos también, pero esas dos ramas me gustan mucho. Vamos a la última sección del programa, en tiempo de exposición, para finalizar y ya regresamos. Todo lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Bueno, aquí está nuestra última sección, nuestro último bloque, tiempo de exposición, frases y comentarios de fotógrafos. A propósito de la exposición en ningún lugar, de nuestra invitada de hoy, Ana Ibarra Bernal, esto lo dijo en su tiempo de exposición, Ansel Adams. Ante la queja de, no hay personas en estas fotografías, yo respondo, hay siempre dos personas en cada cuadro, el fotógrafo y el espectador. Así mismo es. Y aplica muchísimo para tu exposición en ningún lugar que podría ser en cualquier lugar de Venezuela. Estamos muy agradecidos, Ana, que hayas compartido con nosotros aquí en Diafragma 5.6 Radio, tu experiencia, tu visión, tu conocimiento, tu libro, tu exposición. Gracias, Ana Ibarra Bernal, porque es muy gratificante y original, muy original. Te damos las gracias. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí, a ti y a tu equipo. Ha sido muy agradable, muy nutritivo. ¿Viste que rápido pasó? Sí. Bueno, hemos llegado al final del programa. Hemos agradecido, por supuesto, a Arcus Group, organización venezolana y especializada en capacitación y consultoría en gestión del riesgo. Me despido agradeciendo principalmente a Ana por estar con nosotros, también al equipo de TNO Radio, Gabriel López, Aura Centeno, a nuestros seguidores que siempre hacen con nosotros el enlace todos los domingos aquí en Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas por medio de la señal TNO Radio. Bueno, recuerden que si se perdió el programa o lo quieren volver a ver, simplemente tienen que dirigirse a nuestro canal de YouTube, Diafragma 5.6 Radio, o vernos todos los domingos de 3 a 4 aquí en la señal de TNO Radio. Un abrazo, pasen fin, sabrosito, que queda todavía domingo. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas.